Nuestra lucha es una lucha a muerte. ¿Tienes un barco? Aún no. ¿Combatientes? Pues, hemos logrado pasar 30 a México. ¿Crees que estoy loco? Un poco. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. Esta es una revolución y un golpe de Estado. Vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio y calle por calle. Mándame un batallón. La revolución comienza ahora. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfa la revolución? Tengo a mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Todavía tienes ese complejo de extranjeros. Tú eres tan cubano y tan revolucionario como todos los que estamos haciendo. Yo no más vine a verlo porque nunca había visto un médico. ¡A bendita estás! ¡A brinita estás! ¡Arestes! Gracias por ver el video